En este mundo hay un grupo de personas que venden sustancias controladas a escondidas cuya violación es un delito por la ley llamada el narcotráfico y en circunstancia de este objeto nuestro amigo está en prisión y esta es la historia de los sucesos acontecidos Se crió con nosotros, era nuestro amigo, incluso iba a la escuela todos los días conmigo nos pasábamos juntos, rapiándole a las chicas, disfrutando del ambiente y gozando de la vida cuando entramos intermedia, ahí todo cambió, él cogió por su lado, no sé qué le pasó incluso un día lo vi vendiendo al tonto, le dije a él que si estaba loco no me ir si acaso se empezó a reír, me dijo que iba a triunfar y de pobre iba a salir empezó con los motos, después la cocaína, luego terminó vendiendo la heroína le ofrecieron un negocio mejor que el de aquí, el hombre sin miedo dijo que sí lo mandaron a Colombia a buscar material cuando vino y ella vino directo a frontear chequea como estoy emprendado y chequea mi bolsillo, nunca estoy pelado nosotros a él le hablamos y le hablamos, tratame de convencerlo que lo que hacía era malo no nos entendía y no se convencía, entonces lo dejamos quisiera su vida y su madre, poco a poco le notaba que él estaba en la mafia por las prendas que estaba usando y el dinero que estaba gastando la ambición lo llevó hacia el mar y ahora mi amigo mira donde estén en narcotráfico de Puerto Rico a New York, de New York a Virginia de Puerto Rico a New York, de New York a Virginia él después me llevó a su casa, me enseñó una mesa llena de arma en la otra tenía un montón de pericos, yo me largué rápido de ese sitio él estaba y yo porque tenía carro, limusina, mujeres y un montón de chavos en esos minutos que salía yo, hicieron una pedada y ahí él quedó sin compasión ninguna lo mandaron a prisión, 55 años de calcio y de fianza un montón viste como quedó nuestro amigo, este es mi mensaje bien corto y sencillo tú solamente no te vas a estar dañando, si no va a Puerto Rico lo va a estar contaminando, trayendo esa basura solo hace mal y tú no perduras gracias a todos los que pusieron atención y los que me ayudaron a dar la solución en narcotráfico narcotráfico, no solo Jorge está en prisión sino miles de hombres y mujeres en todas partes del globo mundial por estar traficando gracias a todos los que me ayudaron a dar la solución en narcotráfico